Tres años después de que Telecinco emitiera la docuserie, Rocío, contar la verdad para seguir viva, Carlota Corredera ha hablado como nunca antes de la misma. La serie donde Rocío Carrasco cambió la percepción que muchos tenían sobre ella, supuso una auténtica revolución social y alcanzó grandes datos de audiencia. La presentadora del debate posterior a la docuserie y gran defensora de Rocío Carrasco, tanto que esa defensa desmedida acabó con su carrera profesional, ha acudido al confesionario de Malas Madres. Allí ha hecho balance de su carrera profesional y también de las críticas que recibió a raíz de su claro posicionamiento con las víctimas de violencia de género. Incluso tuvo que ir a terapia para gestionar todo aquello, ha reconocido. He vivido cosas intensas en mi profesión, pero nada comparable con el momento en el que presenté el programa de Rocío. Las cosas las hice de una manera que fui honesta conmigo misma y con los valores que me dieron mis padres. Hay veces en la vida en la que te tienes que mojar, aunque te partan la cara, te caiga un techo de mierda o truque tu carrera profesional, como fue mi caso. En lo fundamental volvería a actuar igual, asegura Carlota Corredera. La que fuera presentadora, ahora en el paro, reconoce los errores que se cometieron con la docuserie. La periodista gallega no tiene problemas en reconocer que no se trató correctamente el documental. Si hay algo que tengo clarísimo es que se hicieron muy mal las cosas, y no pasa nada por reconocerlo. De esta forma, por primera vez reconoce que se hicieron las cosas muy mal, y que se dio voz a gente que no tenía ni idea del tema, y que se convirtió en un espectáculo, algo que se supone que era para ayudar a las víctimas de violencia de género. Parece que el paro y la necesidad de trabajo está haciendo que Carlota Corredera suelte más su lengua, ya que desde Telecinco, o personalidades como Jorge Javier Vázquez, fundamentales para la cadena, siempre han negado esto. Gracias. 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 Gracias.